López Obrador ordenara públicamente al canciller Marcelo Ebrard que formulara oficialmente este requerimiento de información. Esta noche la cancillería afirma que Estados Unidos le dijo que Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, este narcotraficante méxico-americano, porque también tiene su ciudadanía estadounidense, sí se encuentra bajo custodia. ¿Dónde está la Barbie? ¿Está en la cárcel o ya salió? Esta es la pregunta que circula desde ayer cuando se dio a conocer que Edgar Valdés Villarreal, con el número de registro 05-6558-748, ya no aparece como bajo custodia en el sistema penitenciario de Estados Unidos. El primer medio que publicó la noticia fue el sitio Borderland Beat, que también explicó que esto no significa que el narcotraficante haya sido liberado, ya que no se muestra una fecha específica de su salida, por lo que Edgar Valdés podría haberse convertido en un testigo protegido. Esta mañana habló sobre el tema el presidente Andrés Manuel López Obrador. Informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores investiga si el capo fue liberado o no. Se está pidiendo información, ya lo está haciendo Relaciones Exteriores y lo está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública. Horas más tarde llegó la respuesta de la embajada estadounidense. El canciller Marcelo Ebrard informó que la representación de aquel país confirmó que el sicario sigue bajo custodia. Nos dijo la embajada a todos nosotros conocidos, no tenemos una sensación, no tenemos una sensación, no tenemos una sensación, no tenemos una sensación. La Barbie, conocido así por su cabello rubio y ojos azules, incursiona en el mundo del narcotráfico muy joven. Nació en Laredo, Texas, el 11 de agosto de 1973 y para la década de los 90 ya operaba en Nuevo Laredo y Monterrey para el cártel de Sinaloa. Su habilidad para la negociación y facilidad para deshacerse de los enemigos del cártel lo colocaron como el brazo ejecutor del Chapo Guzmán. Mientras que Arturo Beltrán Leiva vio que era el sicario ideal, por lo que se convirtió en el encargado de enfrentar al brazo armado del cártel del Golfo, Los Zetas. Tras la ruptura entre el Chapo y los Beltrán Leiva, la Barbie se convirtió en jefe de sicarios y encargado de lavado de dinero de la organización delictiva liderada por Arturo. Entre 2004 y 2006 fue acusado de distribuir miles de kilos de cocaína en Luciana y Atlanta. Lo capturaron en agosto del 2010 en la zona de La Marquesa, Estado de México. Esta detención es el resultado de los trabajos de inteligencia y acciones realizadas por la Policía Federal desde el año 2009. Un gesto marcó la detención de Edgar Valdés. Durante su presentación a medios por la Policía Federal, una sonrisa invadió su rostro. En septiembre del 2015, la Barbie fue extraditada a Estados Unidos y aunque en un inicio se declaró inocente, en 2016 aceptó los cargos de importación y distribución de cocaína en Estados Unidos, además del delito de lavado de dinero. En junio del 2018, un juez de Atlanta lo sentenció a 49 años de cárcel y fue ingresado a la prisión federal de Florida, Coleman II, en Estados Unidos. También se le impuso una multa de 192 millones de dólares. Su liberación está agendada para el 27 de julio del 2056. Para las noticias de la noche con Salvador García Soto, Milka Ramírez, Heraldo Televisión. Fue noviembre de 2012, a unos días de que Felipe Calderón dejara la presidencia de la República, cuando Edgar Valdés, mejor conocido como La Barbie, decidió hacer pública una carta donde detallaba los presuntos nexos que mantenía con el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En dicha carta, el narco que viajaba al lado de los hermanos Beltrán Leiva dijo que Genaro García Luna recibió dinero de sus manos y que también otras organizaciones le habían dado sobornos millonarios. La Barbie dijo que Genaro García Luna no trabajaba para combatir a los narcos, sino todo lo contrario, trabajaba aliado de ellos. Esto luego de las versiones que aseguraban que la Barbie era un agente de la DEA. En esa misma denuncia, Edgar Valdés Villarreal dijo que en el año 2010, cuando lo detuvieron, en realidad querían asesinarlo por haberse negado a pactar con el entonces presidente Felipe Calderón, quien buscaba un acuerdo con todos los cárteles y que incluso había organizado reuniones con narcotraficantes del país. Y ahora que no aparece la ficha de la Barbie, hay versiones que señalan que podría fungir como testigo clave en el juicio de Genaro García Luna, que coincidentemente se aplazó para el próximo 17 de enero de 2023. Para las Noticias de la Noche, con Salvador García Soto, Heraldo Televisión.